Me encuentro en el Boulevard de Díacosta, lugar donde se están haciendo alguna reconstrucción de tramos que están dañados en mal estado. Roberto Andino, ingeniero, que lleva al cargo esta obra, pues es muy importante conocer los avances y también los inconvenientes que se presentan. Así es, Mario. El día de hoy estamos aquí queriendo sacar este tramo, pero a raíz de la tormenta que cayó ayer en la tarde, que fue bien fuerte, nos encontramos que se nos infiltró bastante el agua en lo que es la subbase y se me hace imposible lo que es fundir en estos días, la verdad. Y eso es lo que implica lo que son los atrasos que la población debería de comprender, pues que ya no está en nuestras manos, se escapa de nuestras manos esto, ya es la naturaleza. Por ejemplo, ustedes vieron que el tramo que está al otro lado, acá de los mormones y el tramo de la segunda etapa de la Maxi lo fundimos en menos de una semana, a raíz de que no nos llovió, pues y teníamos una estabilidad en lo que es la subbase. Y pues así como pueden ver en las imágenes, pues así encontramos ahorita el terreno y vamos a hacer lo posible para secarlo. Son inconvenientes que de repente, pues al final no están previstos. Sí, son inconvenientes, la verdad que no los tenemos previstos y esto pasa, pues en los proyectos esto siempre sucede, pues que a veces en algunos tramos te van a salir todo positivo y en otros te vas a tener algunos inconvenientes que te van a atrasar los trabajos. Otra de las cosas que vemos que hay señales de rutas alternas, sin embargo la gente hace caso omiso a esto. Así es, nosotros ya pusimos la señalización, tenemos la señalización correcta, nos asesoramos con tránsito, tránsito nos dice, más bien ellos nos dieron, mire ponga la cara, nos dio alguna sugerencia, la hicimos, para que ellos estuvieran también con el visto bueno de ellos. Y pues la gente no lo hace, la verdad, hace caso omiso y después cuando hay accidentes solo saben responsabilizar a la señalización y no es así, pues si ellos hicieran caso a la señalización no hubiera este tipo de accidentes. Van a venir proyectos, pues vienen más proyectos y hay que acostumbrarnos, pues a que los inconvenientes están así, la ciudad está creciendo y van a crecer con los proyectos también. Aquí entiendo que es una sola vía del cementerio hacia lo que es la salida a Coyoles y los que vienen de aquí desde la colonia Maxidespensa tienen que girar hacia la cuadra de abajo y luego tomar nuevamente el elevar, salir acá a la esquina del cementerio. Así es, eso es lo correcto. La verdad, hubieron dos días que estuvieron los policías municipales dándole la vía para que la población se acostumbrara, pero no, la verdad que en la tarde cuando ya se quitan los policías, ellos se tiran como quieran, pueblo, la verdad. Y más bien ahorita un taxista nos está diciendo que nosotros no le vamos a dejar el combustible para dar lo que es, dar rodear esta cuadra. Bueno, y al final los taxistas son los más beneficiados porque andan con sus carros todo el día. Así es, ellos son los que transitan varias veces por lo que es esta zona, pues no somos nosotros. Son los más beneficiados con estos proyectos y también son los que más se quejan, pues. Hay que acostumbrarse, la verdad, porque en todas las ciudades hay proyectos en medio de la ciudad y causan inconvenientes, causan atrasos, pero son para un bien, pues son para una mejora. No hay que verlo esto como con tintes políticos, la verdad. Esto es para todos, es para la ciudad, pues no solo para el partido que está en el poder ahorita es el que va a pasar por esta calle. Pero siempre va a haber alguien ahí, un ciego, que lo quiera ver con tintes políticos, ¿verdad? Y personas también que se dedican a criticar por cuestiones ya personales que no debería ser así, ¿verdad? Falta de ética, falta de profesionalismo, incluso la población tiene que entender este tipo de situaciones que se dan, porque lo que se pretende es el mejoramiento del pueblo. Así es, nosotros buscamos lo que es el mejoramiento, es lo que está buscando el alcalde. La verdad, no está buscando arreglar lo que es este bulevar porque aquí se lo van a pasar los del partido, no. Esto es para toda la población. Eso es lo que tiene que entender la población, pues la ciudadanía, no que dicen que no, que ahí no están haciendo nada, pero decídeme vos, mirando cómo está aquí, es lo que podemos hacer nosotros ahorita, solo con las máquinas trabajar, abrirlo y tratar de secarlo con el poco sol que nos está dando y esperar que en la tarde hoy no lo llueva para poder fundir, pues el día de mañana o pasado, pero se me hace bien difícil porque está bien, bien inestable aquí. ¿Cuándo más o menos va a abrir allá el rocarí que ya está fundido? Quiero abrirlo para mediados de agosto, mediados de agosto, si es posible ya... Son 20 días más o menos, ¿verdad? Sí, posible la otra semana ya a ver si lo podemos habilitar antes de tiempo, la verdad, porque se nos dificulta, pues, tener así también para nosotros los trabajos, pero más que todo por la población, pues, que no entiende lo que son las señalizaciones, no hacen caso omiso a las vías alternas y, pues, estamos teniendo problemas con eso. Correcto, muchas gracias al ingeniero Roberto Andino. Estamos ubicados acá, los que vienen del centro de Lanchito se supone que es una sola vía. Acá, Jesús, mire, estos vehículos que están aquí deberían de virar hacia su derecha, hacia su derecha, o sea, aquí hay una cuadra, mire que está hasta la máquina tratando de mejorar ahí el terreno. Todos estos vehículos deberían de virar hacia la derecha para evitar aquí, para evitar aquí en este punto que vaya a haber un accidente. Acá, Jesús, que vaya a haber un accidente en ese punto porque ahí se encuentran los dos vehículos, ahí está la señal, entonces el otro carro está esperando, pero es bien difícil. Ojalá, ingeniero, que también durante el día tenga, por el tiempo que sea necesario, la policía municipal, por lo menos en horario de trabajo de ellos, y para que la gente se vaya educando en este caso. Y en la noche, pues, cada quien es responsable de conocer, ¿verdad?, las velocidades en que tiene que conducirse por un boulevard, las precauciones, conducir, como dicen, con precaución, para evitar cualquier tipo de accidente. Las imágenes, y dice Jesús Molina, que si usted bebe cerveza, bebidas embragantes, no conduzca su vehículo. Es el mensaje que me deja Jesús Molina acá. Vamos a estudios. Buenas tardes.